¿Qué es la filosofía? La filosofía es una ciencia o una disciplina que hacen los hombres. Los monos no pueden filosofar, los peces no pueden filosofar. Solo el hombre y la mujer, los hombres, hay que ser inclusivos en las definiciones, pueden filosofar, aunque también los monos y los peces no pueden hacer matemáticas y no pueden hacer física, pero bueno, hay que tener claro que la filosofía solo la pueden hacer los humanos. No sabemos si algún extraterrestre puede hacer filosofía, pero ya se verá. ¿Por qué? Porque se presume que la filosofía requiere de la racionalidad humana. Es una disciplina racional, una ciencia racional. Y esto se explica con un mito, el mito de Pimeteo y Prometeo. Eran dos titanes, bueno, lo que quiere decir esto de Pimeteo y Prometeo. Pimeteo es el que piensa tras actuar, como todos nosotros, ¿no? Primero la cagas y luego piensas, ¿no? Hostia, no tendría que haber hecho esto. Prometeo siempre está actuando, actuando sin pensar y luego piensa, ¡ay, me he equivocado! Y Prometeo es todo lo contrario. Prometeo es planificador. Primero piensa, diseña y luego actúa. Como ninguno de nosotros. Nosotros, bueno, que algún vidente de YouTube puede ser prometeico, pero por lo general somos todos como Epimeteo. Y claro, será la circunstancia que Epimeteo estaba repartiendo los dones a todos los animales para el león, la ferocidad, para el lobo, la astucia, para la serpiente, la super maldad. Y entonces reparte todos los dones y se le acaban los dones en el saco y viene el humano y dice, ¿y para mí qué hay? Y Epimeteo dice, hostia, no lo había pensado, me he quedado sin dones, ¿y ahora qué? Y nada, llama a su hermano, al titán Prometeo, y le dice, ¿cómo solucionamos este problema? Que tú eres muy planificador. Dice, no te preocupes, que yo soy muy astuto, voy a robarles el fuego y la inteligencia a los dioses y se las vamos a dar al hombre, que nos está montando aquí un espectáculo delante de todos los animales y bueno, en fin, que Prometeo roba el fuego y la inteligencia y se la da al hombre para sobrevivir en este mundo tan hostil. Es por eso que ahí el hombre empezó a tener inteligencia, antes no, ni fuego, tampoco tenía fuego. Otra cosa que tiene la filosofía, característica de la filosofía es el por qué. La filosofía es como un niño, un niño que siempre está por qué. Mamá, ¿y por qué? ¿Y por qué ese hombre camina con un pie y con el otro no camina? ¿Por qué está cojo ese hombre, mamá? Y lo pregunta, claro, no tiene todas las palabras, y lo pregunta así, raro, como yo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los perros ven en blanco y negro, mamá? El filósofo es como un niño, siempre está preguntando por el por qué de las cosas. ¿Por qué el hombre quiere ser feliz? ¿Por qué quiere ser justo? ¿Por qué quiere ser bueno? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la bondad? Y antes los antiguos griegos, nuestros padres de la cultura, respondían a estos por qués con el mito. Como hice antes, ¿no? Hablando de un mito. ¿Por qué ocurre esta catástrofe? ¿Por qué ocurre esta catástrofe tan mala que manda a tanta gente, este huracán, que ha arrasado mi casa? Porque los dioses están muy enfadados. Es la ira de los dioses. Bueno, los griegos empezaron a contestar estas preguntas de manera racional, utilizando el elemento que les trajo Prometeo, utilizando la razón para explicar la naturaleza. Y la filosofía tiene muchas ramas, muchas ramas, muchísimas. Por ejemplo, aquí tengo un libro que pone, está al revés, filosofía de la cultura. La filosofía de la cultura, pues reflexiona de las culturas, de qué es cultura. Claro, hay ocho definiciones de cultura. Luego está la metafísica, se preocupa por los entes. Filosofía de la tecnología, filosofía de todo. Hay filosofía prácticamente de todo. Lógica, bueno, todos los saberes tienen ramas. Las matemáticas tienen el álgebra, la aritmética, la geometría, la filosofía tienen lo suyo. Y así estamos. Con estos güeyes haramos la realidad.